Hoy estamos trayendo a este evento el lanzamiento de un producto importantísimo que representa la internacionalización de la marca, que es el LD Convento Sister, nuestro primer producto hotelero en la ciudad de Málaga, en España, e iniciando un plan de internacionalización de la marca, de manera de que poco a poco podamos ir creciendo con productos de altísima calidad, con hoteles a escala, hoteles pequeños, que representen perfectamente una experiencia para los huéspedes. Y estamos aprovechando este momento también para hablar sobre el crecimiento local, ese crecimiento en territorio nacional en distintas locaciones, que nos va a permitir a nosotros tener en el próximo año, desde este finales del 2022 e incluso durante el 2023, seis nuevos proyectos hoteleros en el país, en distintas locaciones, locaciones especiales, locaciones maravillosas y propiedades espectaculares para la nueva tendencia que tiene LD Hoteles, que es sobre productos boutique, productos a escala, buscando siempre privilegiar la experiencia. Nosotros vamos ahora con, como le estaba diciendo, la tendencia, los primeros hoteles de LD Hoteles fueron, fueron y son en la actualidad, excelentes referencias de hotelería de todo incluido. Esos fueron los primeros propiedades grandes, de 150 habitaciones, de 110 habitaciones, que están en la isla de Margarita, pero hoy, con la evolución de la marca y el camino que ha ido caminando en los últimos años, la marca se está lanzando más hacia hotelería boutique. Hoy tenemos tres nuevos hoteles boutique en el momento. El Hotel Aria, en Pampatar, un hotel extraordinario, ubicado en el sector de La Caranta, en un risco, con una playa hermosísima, prácticamente privada. El Hotel H2O, en Playa del Agua, que es hermosísimo, es un producto espectacular. Y tenemos este hotel en Málaga, que es un antiguo convento, hoy llevado a la hotelería con un entorno súper moderno, envuelto en una propiedad de los años 300, de hace 300 años, perdón, antiguo y hermoso, respetando y restaurando toda la propiedad. Las locaciones nuevas son Los Roques, Canaima, la sabana en la costa litoral de acá de La Guaira, La Guaira, en el casco histórico, tenemos un nuevo hotel en Pampatar hermoso y tenemos en Galipán una estructura de glamping espectacular, nueva y por lo pronto inédita en este país. En la página web, igual que en el Instagram, www.ldhoteles.com, L de hoteles es arroba en el Instagram, igual cada hotel por su nombre con el L de hoteles al final. Aria, H2O, L de suite Punta Playa, L de plus y L de Palm Beach.